Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar a los que nos han lastimado. Para ser maduro espiritual, para crecer en tu fe, para acercarte a Dios, para tener plena comunión e intimidad con Dios, es necesario perdonar a los que te han lastimado. No guardes rincores. No es sano espiritualmente. Te hace daño cuando guardas rincores, cuando guardas resentimiento en tu corazón. Tus oraciones no son eficaces. Tus oraciones no son agradables a Dios. Si guardas rincores en tu corazón en contra de tu hermano, entonces debes perdonar. Debes perdonar. Es necesario perdonar para estar bien, para estar entero con Dios, para estar cerca a Dios. Entonces debes perdonar a los que te han lastimado. Es difícil perdonar cuando alguien en el cual confiabas te lastimó y te traicionó y te decepcionó. Es difícil. Y sobre todo es difícil cuando no te pidieron perdón y no reconocieron su pecado en contra de ti. Es difícil perdonar. Pero perdonamos porque agrada a Dios. Y cuando perdonamos no estamos aprobando el pecado que cometieron en tu contra. No estamos aprobando ni tampoco estamos justificando al que perdonamos. Sin embargo, estamos entregando a Dios el lugar de juzgar. Y nosotros estamos sujetándonos a Dios en el sentido de perdonarlo con nuestro corazón. Para ser perdonado es necesario perdonar. Para ser libre espiritualmente es necesario perdonar. Para crecer en tu fe es necesario perdonar. Y para que tus oraciones sean agradables a Dios y eficaces, debes perdonar. Soy el pastor Mark Wright de la iglesia Evers Road Christian Church. Y esto ha sido un video más de la serie Orad Sin Cesar. Que Dios te bendiga.